Vamos a otra información. Pues ha estado advirtiendo como representa ya un porcentaje importante de los casos nuevos. La variante británica en Estados Unidos representa más o menos una cuarta parte de los casos. Entonces es un poquito más de la cuarta parte. Entonces es un tema interesante. Ya hemos visto cómo Estados Unidos empieza a subir y lugares que me sorprende como Nueva York. O sea, vuelve a subir los casos en esa zona y eso es un tema muy curioso. Yo lo digo porque se supone que es un estado que sí se hace ciertas medidas, que sí las siguen, se supone, a diferencia de Texas, a diferencia de otros estados, pero les está yendo muy mal y están subiendo los casos. Entonces, pues al tema este definitivamente tienen ya un interés especial en este asunto. Están investigando qué está pasando para determinar qué va a pasar con la variante, qué pueden hacer y si tiene resultados positivos también con esta aceleración tremenda que tienen de las vacunas. Bueno, se sabe que esto esta variante del Reino Unido está al menos en sobre todo en cinco estados de los Estados Unidos, entre un 435 por ciento de los casos son de esta variante, pero a nivel nacional es un 26 por ciento de los casos de la variante del Reino Unido, que aunque no les gusta que le digan del Reino Unido, porque de otra. Entonces, ¿qué es el problema? Obviamente que es más contagiosa, de un 50 a un 70 por ciento más contagiosa. Exacto. También se cree que es más letal. Este aproximado no está muy de acuerdo todavía, pero algunos sí manejan que es más letal. De hecho, el día de hoy, Ontario, en Canadá, también hace una alerta porque también tiene un aumento en esta variante y dicen que además los que más están enfermando y poniéndose graves son los jóvenes, que es lo que les llama la atención. Con esta variante. Con esta variante del Reino Unido. Fíjense, este, pues ya aquí en México se advierte por el presidente, este, entre la mano López Obrador, que este agarramos un ritmo casi de medio millón por día, ¿no? Sí, cuatrocientos, cuatrocientos sesenta y tanto, sí, medio millón casi. Si fuera así, si este fuera el ritmo de México, sería un extraordinario ritmo. Ojalá que se pudiera mantener. Eso sí que sería un avance súper bueno. Y quiero mandar un especial saludo a Jorge, que nos platica lo siguiente. Primero que nada, muchas gracias, Jorge, por tu comentario y por el superchar. Dice, buenas noches. Hoy vacunaron a mi esposa con la primera dosis de AstraZeneca. La atención excelente, sin colas. Lo que noté es que ahora había fluido el inglés, que habla fluido el inglés británico, ¿no? Ahora, y se toma el té y se toma el té a las cinco. A ese a las cinco, pregúntale si se le antoja un té. Seguramente, pues sí. Gracias, dice, los felicito por su estilo. Muchas gracias, Jorge Hernández. Y tú, ¿qué onda, Jorge? ¿No te tocó todavía? ¿Cómo está el asunto? ¿O ya te vacunaste? ¿Cómo está el tema? Platícanos, por favor. Y aquí en San Nicolás empieza el lunes. Y bueno, y en muchas partes del país están pues ya trabajando en eso. Cada vez escuchamos más personas que nos dicen que está muy fluido, que no hay colas, que te atienden muy bien, que sí te dan tu vasito, tu botecito con agua. Incluso en Guadalajara que les daban, aparte del bote con agua, les daban un, este, ¿cómo se llama? Un suero, un electrolito. Pero, pues para que se sientan bien y por si, aparte de que ha hecho mucho calor para allá. Ajá, porque sí, 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 importante. Y los desmayen por deshidratación y le van a echar la culpa a la vacuna, ¿no? Ya van dos personas, por cierto, que antes de la vacuna, antes de llegar a la vacuna, haciendo la fila, gente, este, pues que ya tenía algunas condiciones un poquito problemáticas de salud, de problemas de salud y con una edad muy avanzada, pues fallecen. Dos personas que fallecen antes de la vacuna y yo lo comento porque, pues, si les hubieran puesto la vacuna y se hubieran muerto inmediatamente, hubieran dicho, uy, la vacuna, ¿no? Entonces, también hay que entender muy, muy bien este tema. Ahorita se está vacunando a muchas personas de 90, de 95 años, etcétera. Entonces, de repente, pues puede suceder, ¿verdad? Ojalá que no les pase a nadie, pero, pues, puede suceder porque, pues, es parte de la naturaleza y más, mientras más se dan, más probabilidades tienes, pues, de, ¿no? De irte al otro lado. Entonces, pues, hay que estar atentos en lo grande, ¿no? En el número estadístico, porque si nos vamos a basar en un caso o en esto o en el otro, pues, va a estar un poco complicado, yo creo, ¿no? Pero, bueno, ahí está el tema, amigas y amigos, vamos, pues, a la siguiente información, ¿no? Por cierto, nada más esta última semana en Estados Unidos tuvo un aumento del 12% de los casos. O sea, ahí va para arriba. ¿Qué pasó cuando empezaba la ola a nivel global? Subió en una semana un 10%, o sea, ellos van más acelerados en ese sentido, ¿no? El gobierno de Hidalgo está buscando a todas las personas.